Tiene la palabra, señor Senador. Judíos, escriban. Esto es lo que gritó, ordenó, pidió, imploró, Simón Dubnow, el 8 de diciembre de 1941, cuando en Riga lo conducían a su asesinato. Poco antes de ser asesinado. Judíos, escriban. Ese mismo día, en ese azar de la historia, comenzaba a funcionar el primer sitio de exterminio en Chelmno. Cuando el ejército de los Estados Unidos llegó a los campos nazis de exterminio, el general Eisenhower, héroe de Normandía, hizo desfilar a todas sus tropas y a los prisioneros adversarios delante de ellos. ¿Por qué lo hizo? Eisenhower pensaba, sostenía, que quizás algún día habría que dar testimonio de eso. Parecía imposible en ese momento. ¿Cómo pensar que tanto horror, tanta barbarie, fuera, no ya negada, olvidada? En diciembre del 2006, hace 12 años, en Teherán se organizó un congreso, el IPI sobre el holocausto. En realidad, un congreso sobre la negación del holocausto, sobre la duda sobre el holocausto. El señor Ahmadinejad anunció en ese momento la pronta desaparición de Israel y la duda de la existencia de la Shoah. No nos vayamos tan lejos. Hace ocho días, el encargado de la Fuerza Aérea Iraní dijo que está lista para la guerra que llevará a Israel a su destrucción. Hace una semana, el señor Vladimir Serrón, en Perú, actual gobernador de Junín y líder del partido Perú Libre, dijo que si se articulaba bien la unidad, se podía enfrentar a los poderes judío-peruanos. Hace una semana, un hombre de Estados Unidos intentó incendiar un condominio en Miami cuando allanaron su casa, se encontraron armas con emblemas nazis, una bandera gigante con el logo de la SSS, una taza con Adolf Hitler. Y así podemos seguir en Inglaterra, en Essex y en tantos lugares más de cosas que están pasando. parece increíble que se niegue. No, ya que no se quiera recordar, que se niegue el holocausto. Por eso el acierto de esta sesión y el acierto de las Naciones Unidas en establecer este día como el día del recuerdo de la Shoah, que enfrenta hoy ya no los problemas del pasado, de la negación o la publicidad, que enfrenta los nuevos desafíos de la neurobiología, de las redes informáticas. porque la democracia liberal, por suerte, ha sabido enfrentar en los últimos tiempos a favor de esa libertad del ser humano y de su pensamiento, todas estas manipulaciones. Y ha sabido enfrentarlas con el instrumento más grande que posee la libertad, la opinión, la comunicación. Fue sin lugar a dudas el liberalismo el mejor instrumento para enfrentar a estos autócratas que intentaron estrangular la libertad desde fuera. Se ha podido enfrentar todo esto porque los ataques venían desde fuera, pero hoy enfrentamos un problema mucho mayor que son los ataques que vienen desde dentro. Hoy en día en las redes, hoy en día en la capacidad informática, en el arsenal de datos, se empieza a manejar una cantidad de información que pretende, como ayer lo hacía la propaganda nazi, manejar, manejarnos a todos. Pero no desde fuera, desde dentro. No es ninguna novedad la propaganda y la manipulación. No es ninguna novedad el repetir una y mil veces que algo no sucedió para tratar de convencer a los incautos. es más, hay un estudio reciente de de los Estados Unidos, el Claims Conference, en el cual muestra estudios muy preocupantes. un 45% de los norteamericanos no pudo nombrar un solo campo de concentración. Los millennials, el 66% no pudo. El 22% de los millennials no habían escuchado hablar sobre la Shoah, sobre el Holocausto. No sabían lo que era. En Canadá, el 54% de los adultos canadienses no sabía cuántos judíos murieron en la Shoah. Un porcentaje que aumentó el 62% entre los millennials. El 72% de los canadienses no sabía quién era Eli Bissell. Nuestra generación pretende entender el mundo a partir de nuestra realidad y a veces no de la realidad que estamos viviendo hoy. En Inglaterra, uno de cada cinco ingleses afirmó que habían muerto menos de dos millones de judíos en el Holocausto. El problema hoy es que están los que nos quieren piratear el cerebro humano, que andan en las redes investigando cuál es el interés de cada uno de nosotros, que ponen hasta titulares falsos y así reclutan para su causa a determinadas personas, a los que ven que pueden seguirlos. Si uno recuerda cómo empezó el señor Hitler en 1919, entró a un local, hizo un discurso, nadie le prestaba mucha intención, gritaba que no lo escuchaban, hasta que de pronto habló contra los judíos y vio que algunos se iban y otros se quedaban. Y ahí captó los que tenían interés y todo lo que vino después, eran unos poquitos. Hoy en día la captación viene por estas nuevas formas y eso es quizás el gran desafío que la conmemoración del día de hoy tiene por delante. El propio Hitler, las propias nazis creaban juegos, creaban como aquellos juegos de la OCA en el cual para niños y jóvenes se llamaba Judenraus, judío fuera. Entonces tenía casilleros, se tiraba el dado, y una figura se hacía en el recorrido. Ganaba quien lograba expulsar a todos los judíos a Palestina. Fíjense qué forma de adoctrinamiento, qué forma de tener un pensamiento casi que único en la formación de los niños ese tipo de juegos. Qué barbaridad, ¿no? Hoy aquí cerca del otro lado del charco se vende un juego que se llama Ajeta Mimi y la lucha del pueblo palestino. Mismo juego, entonces tiran y van avanzando casilleros, meten preso a un familiar de AED, como toda la familia tiene que ir a reclamar a su libertad, perdés un turno. Soldados de Israel disparan gas y lacrimógeno contra los pibes, avanzás dos casilleros por el susto. Hoy acá enfrente están adoctrinando con esto. La editorial Sudestada produce esto. Dicen que en realidad están contra la ocupación israelí porque entienden que Israel ocupa los territorios en que hoy está. Bueno, uno no entiende por qué les puede creer cuando no están en contra de los asesinatos de cristianos en Siria o del régimen de Corea del Norte o tantos más. Hace poco también del otro lado del río se repartió un juego incluso en escuelas que se llaman la punta de la lengua. Son esos juegos que se dan pistas y hay que adivinar de qué es lo que se está describiendo. Y entonces el juego tenía una ficha que decía asentamientos judíos, víctimas, niños, territorios robados, destrucción y despojo, fundamentalismo judío y la respuesta era Estado palestino. Hay una encuesta hecha a los judíos en Europa. El 38% hoy de la comunidad judía en la Unión Europea, 38% consignó que había considerado emigrar porque no se sentían seguros. ¿Qué bien hacemos en recordar? 38% si uno hubiera hecho una encuesta en 1933, 32, 30, ¿cuánto hubiera sido? Se habla del holocausto, un gran amigo mío un día me dijo es mejor hablar de la Shoah. Porque el holocausto, como lo han llamado las Naciones Unidas al día de hoy, viene del griego y es una especie de sacrificio al Dios con que será consumido por el fuego. En cambio, Shoah es cataclismo destructivo y eso fue lo que fue la Shoah, el holocausto, un cataclismo destructivo. Y la Shoah se acerca ahora a su 80 aniversario cuando algunos todavía lo niegan y otros hacen juegos y otros matan y el terrorismo acecha. El pueblo judío ha sido perseguido a lo largo de la historia a veces por su religión, a veces por sus ideologías políticas, políticas. Pero lo que vivió esto es, siendo terrible a lo anterior, lo peor de todo. Porque acá no le querían hacer imponer una nueva ideología política o cambiar su religión. No, se los perseguía por su condición de ser humano. el término antisemitismo señala a los judíos como miembro de un grupo racial único y no como personas que denotan una fe determinada o pertenecen a una nación diferente. El término fue introducido en 1870 y todo lo que vino después lo conocemos pero es bueno recordarlo y repetir los nombres para que quede grabado a fuego la noche de los cristales rotos. Varsovia y el gueto judío Auschwitz One Sea y esa conferencia terrible de la solución final las cámaras de gas los 37 campos de exterminio Sobibor Rayó Rosenberg Bergen-Belsen Buchwald Treblinka millones de muertos los trenes de la muerte el Enterfest Himmler Mengele recordar lo que Winston Churchill llamó el mayor y más horrendo crimen de la historia de la humanidad en un reciente libro publicado del doctor Julio María Sanguinetti que recopila una serie de artículos que el autor escribió se habla de todos estos temas y lo que creo que fue un gran acierto del doctor Sanguinetti fue el nombre que le puso la trinchera de Occidente ¿por qué? porque eso es Israel y eso es lo que quizás no nos damos cuenta quienes estamos no estamos en la trinchera de Occidente como estas series de televisión nueva que siempre hacen esas batallas pero en el límite hay una fortaleza una puerta donde guardianes están cuidando que no ingresen los enemigos eso es Israel Israel está en el límite de Occidente Israel representa nuestros valores es una democracia es un estado de derecho defiende los mismos principios que nosotros leía el otro día destinará 12 millones de euros para combatir la violencia de género tanto que hablamos en Uruguay de violencia de género y miramos para otro lado cuando en algunos países de esa misma región se hace lo que se hace con las mujeres con los homosexuales es así Israel representa nuestros valores esa civilización occidental forjada en la tradición judía de la igualdad de las tablas de la ley la cristiana de la piedad la griega de la racionalidad y la romana de la organización para la supervivencia combina todo eso y da un hándicap porque enfrenta a quien a los fundamentalismos a los terrorismos siendo un estado de derecho siendo una democracia y está ahí en la frontera en la frontera occidental representándonos a todos nosotros por suerte en nuestro país señora Presidente por suerte en nuestro país desde siempre ha estado del lado adecuado desde el primer día desde el primer momento en 1920 el entonces canciller Alberto Guani apoyaba la declaración Balfour que reclamaba un hogar para el pueblo judío un Guani que era embajador después fue ministro de relaciones exteriores y no tenemos que seguir mucho en aquellos episodios con Billington Drake el embajador británico con Pulminó y Spielman y la batalla del río de la plata un libro que hace poco publicó y que recomiendo Lusich sobre tres hombres y una batalla que lo relata muy bien ya lo apoyaba en 1920 en 1944 en el Uruguay se instaló el Comité Pro Palestina Judía en el Ateneo con nombres señeros de nuestra vida política y la academia Augusto Turén que lo presidía Celedonio Nini Silva Carlos Abates Casti Oscar Seco Yauri Grompone Justino Jiménez de la derecha Hugo Fernández en el 45 un año después el ingeniero José Serrato que era canciller pero había sido presidente de la república en la conferencia de San Francisco propone a los cancilleres latinoamericanos que reclamen a Inglaterra que estaba en dominando Palestina que la declarara independiente y le diera el espacio algunos los acusaron a Uruguay y a Serrato de que había sido inoportuno su planteo en 1946 se hace el primer acto callejero pro Palestina en 18 de julio de Graciada ahí en el entrevero habla Luis Valle en 1947 Inglaterra acepta someter el tema de Palestina a las Naciones Unidas y Uruguay propone apoyar en el fin del mandato británico que creara un estado judío se forma un comité especial en las Naciones Unidas y lo integran el profesor Enrique Rodríguez Fabregat el profesor Oscar Seco Eyauri el ingeniero en un mundosisto que es el que viaja a la zona a delimitar los límites tres uruguayos que orgullo y se aprueba con el voto de Uruguay la creación de dos estados y eso es bueno saberlo son dos estados pero resulta que hay uno que uno quiere reconocer que son dos estados el 24 de agosto del 48 se cumplieron 80 años hace poco llega el primer diplomático israelí al Uruguay Moisés Tov subsecretario de Relaciones Exteriores el doctor Sanguinetti habla de somos dos países que también provenimos de dos éxodos somos dos países que profesamos la misma filosofía los mismos principios y hay que estar tener mucho cuidado hace poco se hablaba de genocidio refiriéndose a una respuesta frente a un ataque terrorista ayer era Auschwitz Reblinka Dachau ya termino señor presidente Dachau hoy esos nombres se sustituyen por Múnich el 11 de septiembre en Nueva York el 11M en Madrid la AMIA la Embajada de Israel en Buenos Aires David Fren la negación el decir que el que actuó en Paisandú en realidad era un demente quizás lo era lo es como era un demente Hitler como era un demente todos estos dementes que hicieron lo que hicieron pero no por eso tiene que escapar a su responsabilidad no hacen juegos propaganda Primo Levi sobreviviente escritor italiano dijo después de Auschwitz es imposible escribir poesía Ana Frank escribía nosotros los judíos no debemos exteriorizar nuestras emociones debemos ser valientes y fuertes debemos aceptar todos los inconvenientes y no quejarnos debemos hacer lo que esté en nuestras manos y confiar en Dios en algún momento esta terrible guerra acabará con seguridad volverá el momento en el que otra vez seremos un pueblo y no solo judíos hoy todos volvemos a ser Ana Frank volvemos a pedir como pedía Simón Dubnow escriban judíos escriban ciudadanos del mundo uruguayos sigamos escribiendo muchas gracias